Buenas noches amigos, colegas, todos, bienvenidos a esta primera reunión presencial que tenemos de nuestra nueva junta directiva de este año, posteriormente pues les contarán acerca de muchas de las otras actividades que hemos trabajado tras bambalinas, es un gusto contar con su presencia, posteriormente les estarán informando de la agenda académica y científica que vamos a tener y a llevar a cabo durante este año, que viene cargada de muchas cosas innovadoras, temas científicos de mucha relevancia, yo creo que para todos los de la junta directiva es un gran gusto ver esta gran afluencia de médicos, de radiólogos, colegas y muchos patojos que es lo que queremos, gente y sangre nueva que le dé vida a los que ya vamos un poquito adelantados, bienvenidos a esta noche y los dejo con el doctor Marco Cabrera, nuestro presidente para que les presente el resto de la información, mucho gusto, bienvenidos. Muy buenas noches, antes que nada quiero pedirles un fuerte aplauso a la doctora Mara Balizón que está cumpliendo cinco años el día de hoy, no, cinco años y cada día más guapa. Puedo molestarles con las imágenes por favor y la luz. Realmente es un gusto poder estar sirviendo como presidente para la Asociación de Radiología todos los temas que vamos a ir tocando durante el año, veníamos con una información del doctor Aldo Mario Dardón como representante de Acradua en Chicago, en la RCNA, donde solicitaba el Colegio Interamericano de Radiología que hiciéramos reuniones, que hiciéramos symposiums de una forma menos prolongada y que pudiéramos nosotros hacer todos los esfuerzos en presentaciones que pudieran aglomerar la mayor cantidad de radiólogos. Eso para no desgastar al radiólogo, a estarse movilizando y la idea es poder juntarlos en el Congreso Centroamericano, el 32º Congreso Centroamericano de Radiología, que dentro de un poco tendremos más información del Congreso y que es un sueño que tenemos para que sea la participación de ustedes, que ustedes sean parte de las comisiones que se integren y que se sientan orgullosos de ser guatemaltecos, radiólogos guatemaltecos y poder integrar el Congreso Centroamericano. La Junta Directiva, todos hemos trabajado estos seis meses, al parecer, tras bambalinas, como dijo la doctora Balizón, y cada uno de nosotros va poniendo un granito de arena para que puedas formarse todo lo que vamos a ir trabajando durante el año y el próximo año. La página de internet www.acradua.org va a tener toda la información del Congreso Centroamericano, se va a abrir otro link donde van a poder hacer los demás estructuras que son relacionadas ya para el tour y el resto de actividades que se van a tener. La imagen que se tiene acá, el fanpage de Facebook, para que tengan ustedes información, generalmente se publican cinco, siete, ocho journals diarios y hay información frecuente de lo que se está posteando de los congresos que se van a ver aquí en la capital, en Centroamérica o en el resto de las asociaciones. La página va a aparecer así en el móvil, inclusive ya con poca batería, pueden verlo ustedes, es muy fácil, es muy amigable, desplaya toda la información de una manera bastante fácil al ojo y está hecho para verlo también en los móviles, no solamente en las computadoras. El correo que va a estar llegando, pues tiene una distribución un poco más amigable, van a poder abrirla en alguno de los móviles, en alguno de los browsers, nos va a poder desarrollar adecuadamente. El ideólogo, el informático de todo esto es el doctor Raúl Cuan, así que muchas gracias al doctor Raúl Cuan, el informático y el creador de todas las figuras y lo que van a ir recibiendo durante el año. La Comisión de Energía y Minas está a cargo del doctor Aldo Mario Dardón, con el tiempo nos va a ir dando información, ya hicimos una visita con el doctor Aldo Mario Dardón un martesanto, gracias a Dios no había tráfico y pudimos movilizarnos adecuadamente, nos recibieron muy amigablemente y esperemos que en esa misma vía transcurra y que podamos nosotros tener las diferentes actividades. Toda esta información nos la va a ir proporcionando durante todo el año el doctor Aldo Mario Dardón. La Comisión del Congreso Centroamericano del 2019 está integrada, coordinando el doctor Otorriana, el doctor José Carlos Echeverría, el doctor Raúl Cuan y la doctora Mara Valdizón. Ellos van a hacer las diferentes comisiones también del Congreso, es un trabajo arduo, nosotros como Junta Directiva fiscalizamos, auditoramos y hay miembros de la Junta Directiva que están también como parte de la comisión. Van a necesitar mucha ayuda de ustedes, van a necesitar la participación de todos ustedes y que ellos van a integrar las diferentes comisiones internas también del Congreso. y no hay audio. Ah, dice que no hay audio en la transmisión. Si quieren repito todo otra vez. La comisión del manual de ética está a cargo de la doctora Irma Gómez como coordinadora, la doctora Eva Larcón, la doctora Flor Sandoval de Péllecer y el doctor Edi Rodríguez. Está diseñado el hacer el comité o el manual de ética durante todo el año y que sea presentado en el Congreso Centroamericano. Está invitada la doctora Flor Sandoval de Péllecer para que dé la plática de ética radiológica y ética médica del radiólogo y que ese día pueda ser entregado este manual de ética. La asesoría es conjunto con el licenciado Juan Carlos Sosa Hoisler, que nos acompaña como garante de paz y de que sea jurídicamente establecida para la celebración de la reunión de hoy. Esperamos poder tener también un estudio de lo que nos compete a nosotros como los estatutos y poder estudiar a fondo todo esto. Y es la comisión que va a tener a cargo el estudio en conjunto con la Junta Directiva, que es el garante que todo se realice con objetividad. En la página de Facebook y en la página de Acradua va a aparecer toda la información longitudinal. Esas son todas las pláticas que vamos a tener. Los profesores que ya están incluidos, algunos ya los vi por acá, ya tienen toda la información y van a poder estar viendo el lugar, la hora y dónde se va a realizar cada una de las pláticas. Cada una de estas pláticas genera horas crédito y ya está autorizada por el Colegio de Médicos. En la parte de Educación Médica Continua, que es una de las razones de la asociación, es promover que puedan tener los médicos radiólogos la cantidad de horas necesarias para poder tener el aval de acreditación en Educación Médica Continua. Faltaba el doctor Giovanni Franco Santiesteban, pero ya no lo vi para que nos ayudara. El doctor Giovanni Franco Santiesteban es el encargado de la Educación Médica Continua en el Colegio de Médicos. Esta es la página del Colegio de Médicos donde se pueden abocar. Ahí están hoy conectados en ala virtual para poder estar viendo la transmisión y esperemos que los radiólogos que estén en las áreas rurales o en los departamentos estén conectados y pudiendo hacer preguntas y también estar interactuando junto con nosotros. Es importante la Educación Médica Continua y es algo que tal vez se nos había explicado, no lo habíamos nosotros tomado, pero el tener las horas crédito y tener el aval es el principal recurso para estar colegiado activo. No solamente es el pago de la boleta de colegiado activo, sino es tener el aval de por lo menos 32 horas crédito, que es lo que nos permite a nosotros tener una representación como médico especialista, ya sea como médico general o como médico del área en que decidimos seguir. Y eso es con base a las horas crédito que vamos a ir estableciendo. Es muy importante, así como el día de hoy, que firmaron las hojas de horas crédito, que pasen, que le tomen una foto, desafortunadamente así iba a ser. Van a tener que enviar un correo, un correo a Educación Médica Continua y lo va a recibir Carol, que es la secretaria, y ella va de una vez a autorizar las horas crédito. Por ejemplo, el día de hoy son cuatro horas crédito, mañana mandan el correo al colegio médico. Es algo engorroso, pero pues en Estados Unidos también se hace de alguna forma. Es más fácil, quienes han ido a la RSNA, pues se conecta uno, recibe uno las 36, 38 horas crédito y eso lo envía. Pues nosotros es un poquito más engorroso no tenerlo tan tecnificado, pero los exhorto a que vayan a tomar una foto, tomen la firma, lo envíen por correo y el día de mañana estén solicitando sus horas crédito. Nosotros como asociación también vamos a ser vigente, pues Gilda, la secretaria que nos ayuda y que nos apoya en la asociación, tiene el contacto también para hacerlo, así que si pueden ustedes enviar esa información a la asociación, nosotros vamos a tratar de tener o de hacer una regencia de las horas crédito. No dejen esto por un lado, esto es lo más importante, más que pagar el colegiado activo es tener las horas crédito para poder ejercer como especialista en este país. Va a aparecer en la página diferentes lugares donde pueden también ustedes acreditar horas para lo mismo. Quien quiera ir a Punta de Cana. Hay webinar, yo hice este webinar en la página del CIR y ustedes pueden solicitar también las horas crédito, así que ahora hay infinidad de lugares, así como lo estamos haciendo el día de hoy, lo que se está transmitiendo, pueden solicitar también las horas crédito vía web, ya no tienen que salir de la casa, así que ya no hay pretexto para poder tener la educación médica continua. En la página del CIR, si le bajan un poquito de volumen por la... Bueno, déjenlo al himno y quien quiera cantar que cante. En la página del CIR aparecen los estatutos, la misión del CIR y aparecen también múltiples enlaces donde pueden ustedes adquirir los cursos en línea o los webinars que son de varios días y donde les somete a un examen final donde por lo general es un domingo a las 8. Quienes tuvieron el curso de mama, les tocó hacerlo el jueves 17 que teníamos la reunión, razón por la cual pospusimos para hacerla el día de hoy. Bueno, el CIR tiene un video donde se promueve y donde se proyecta para lo que es el desarrollo de la cultura científica y sobre todo la unión y desarrollo de los países latinoamericanos. Aparece también Portugal y España y pues creo que es una de las bases que tenemos nosotros electrónica y sobre todo el apoyo para ser miembro del CIR a través de la Asociación de Radiología de Guatemala. Ya se tiene el pago del CIR, así que todos los que están miembros de la Asociación de Radiología pueden gozar de todos los privilegios del CIR. Ya no corrió el video. Ahí va. Estamos muy orgullosos de seguir haciendo o de estar en contacto con el grupo de presidentes de Centroamérica. Nos van a apoyar con dos maestros para que vengan ellos a apoyar y que seamos los otros el engranaje y los puentes de unión para el Congreso Centroamericano. Esperamos que eso sea así y voy a pedirle al doctor Orellana para que nos amplíe más, para motivarlos, para que cada uno de ustedes sean también parte del Congreso Centroamericano. Muchas gracias, doctor Cabrera. Si fueran tan amables de poner la siguiente presentación, por favor. Como vieron, se nos ha solicitado y hemos integrado la comisión junto con el doctor Echeverría, con el doctor Juan, con la doctora Valdizón, de realizar el 32º Congreso Centroamericano de Radiología. Para mí fue una gran sorpresa de que fuéramos en el 32º Congreso Centroamericano. Y pues nos fuimos a recabar un poquito de historia y creo que en nuestro país hemos tenido, en un par de ocasiones la sede y en el Congreso anterior, el año pasado, que fue en la ciudad de San Salvador, la sede de nuevo regresa a Guatemala y se nos ha encomendado realizar este evento. Este evento se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de marzo en la ciudad de Antiguo, Guatemala. Estamos muy motivados. Realmente es un trabajo arduo, pero estamos a la vez muy ilusionados con llevar a cabo este evento. Como platicaba el doctor Cabrera, el CIR ha pedido que se haga una actividad, en lugar de hacer actividades pequeñas, se haga una actividad grande donde pueda reunir a un buen grupo de radiólogos y poder hacer un evento que valga la pena, un evento con calidad académica buena y que pueda traer y atraer a todos los gremios. Entonces, estamos trabajando en ello donde vamos a unir la participación de los residentes, donde va a ser la primera reunión de residentes de Centroamérica. Ya se hace la reunión de residentes de Guatemala, pues ahora se va a hacer la reunión de residentes de Centroamérica. Va a haber actividad para técnicos y además algunas profesiones afines. Adicionalmente, hemos hablado con el doctor Francisco Arredondo, todos conocen Mayarrad, y Mayarrad también se va a integrar como parte del aspecto administrativo en radiología, que es un tema que es muy importante que también lo tratemos. Y nuestro logo sale de esto, tratando de integrar la comunidad radiológica en Centroamérica, un diseñador nos hace este diseño de este logo que viene desde las formas de la paleta de colores que conforman las alfombras típicas de Semana Santa, sobre todo en Antiguo Guatemala, que es tan pintoresco. Y adicionalmente, las formas de este logotipo están en estas estructuras geométricas que son sacados de las características de los tejidos nuestros típicos. Y ese es donde ahí surge este logo con el objeto de impregnar un poco de nuestra identificación cultural para toda la comunidad centroamericana. Va a ser, se va a llevar a cabo en el Hotel Casa Santo Domingo. Hemos reservado los atrios y el centro de convenciones del Hotel Casa Santo Domingo, que creo que nos va a servir de mucho, como un marco muy importante este hotel museo, para que podamos dar a conocer qué es Guatemala, qué es lo que hacemos aquí en Guatemala, nuestra cultura, pero además nuestro aporte científico en la rama de radiología. Y le esperamos el día jueves 7 empiecen a venir las personas del extranjero. Ellos serán recibidos en el aeropuerto. Va a haber una recepción. A través de la Cámara de Turismo hay un kiosco en el aeropuerto donde van a ser recibidos. Y los traslados de las personas están ya contactados, de tal forma que a través de una empresa los puedan llevar a sus hoteles o al hotel sede en Antigua Guatemala. Los locales, pues podemos nosotros ir por nuestra propia cuenta. Adicionalmente, se les va a entregar un chip, un chip en el cual ustedes puedan tener todos los datos de información de las horas crédito, las pláticas a las que asistieron para ir acrecentando las horas crédito, para irlas computarizando y las diferentes actividades a las que adicionalmente se hayan ustedes inscrito. Como les decía, tenemos reservado el centro de convenciones del hotel. Es un área muy grande. Luego, con este chip se va a poder identificar todos los datos del paciente, todos los datos del participante con centros de lectura en los diferentes lugares donde se estén desarrollando las conferencias y los módulos y talleres que se van a llevar a cabo. El día 8 de marzo vamos a dar inicio a las actividades académicas con el registro a última hora de 7 de la mañana, 8 de la mañana, una pequeña inauguración protocolaria para dar inicio a las conferencias en el centro de convenciones y el atrio. Posteriormente, nosotros ya estamos reuniéndonos. El doctor José Echeverría es el encargado de la comisión académica. Con él estamos trabajando poniendo en orden todos los profesores invitados. Vienen dos representantes de cada uno de los países centroamericanos como parte de la integración centroamericana en radiología. Y adicionalmente, pues tenemos conferencistas invitados extranjeros que van a asistir, entre ellos Mauricio Castillo, guatemalteco, que está en Carolina del Norte y otros conferencistas más de España, de Grecia y de otros países donde ya hemos tenido a través de ciertas casas comerciales un patrocinio y a través de conferencistas reconocidos en temas de mucho interés para cada uno de nosotros. y al final de la tarde tenemos una cena inaugural a las ocho de la noche. Esto va a ser en el atrio de La Merced en Antigua, Guatemala. Ya más adelante les voy a hablar de la actividad social. Como parte de las actividades académicas vamos a tener un taller de intervencionismo donde estos talleres son con cupo limitado. Tendrán ustedes que inscribirse y ya les vamos a informar más adelante un taller de intervencionismo donde puedan hacer a través de FAMTOM algunos procedimientos virtuales. Este es Casa Santo Domingo. Estos son los hoteles en los salones tenemos un salón grande que ocupa más o menos para 500 personas esperamos poderlo llenar si hoy aquí casi habemos 150 digo yo calculo a buen ojo de cubero no me dice Gilda algo exagerado el doctor pero creo que vamos a poderlo llenar además tenemos otros salones para que nosotros podamos tener una actividad muy bonita y podamos dar a conocer a Centroamérica y al resto de Latinoamérica que hacemos una buena radiología en Guatemala. Adicionalmente vamos a tener un taller de mamografía este es un taller que se da a nivel latinoamericano es un taller muy bonito sobre todo está basado en tomosíntesis de la doctora Galvez tal vez después si quieren abordarla ella hizo este taller y vamos a poderlo realizar como parte del desarrollo del evento también son actividades que tienen una preinscripción porque son de cupo limitado va a ser dos días el taller es un taller de dos días y lo vamos a trabajar con grupos de hasta ahorita hemos convencido que sean tal vez grupos de 30 personas cada uno o sea va a ser un cupo limitado para 60 personas pero es importante y es algo que vamos a tener la oportunidad de tenerlo en nuestro país el área de exposiciones donde van a participar todas las casas esperemos que se ponga así igual a los de RCNA verdad que podamos visitarlo y que tengamos un área de exposiciones grande donde podamos ver las nuevas tecnologías nuevos avances y podamos tener contacto también con los proveedores de equipos entonces les decía que en la parroquia de San Sebastián así se llama de la Merced vamos a tener la cena inaugural es una cena una cena formal una cena de gala donde vamos a a poder convivir y tener la la inauguración y poder compartir entre todos como como colegas como familia radiológica no solo con los guatemaltecos sino que con los extranjeros que vengan de otros lados en el atrio de la iglesia yo era un niño dice una canción pero no es eso en el atrio de la iglesia va a estar una bienvenida dada por los pregoneros de la antigua que los característicos pregoneros de la antigua y van a ver unas estampas de los diferentes leyendas guatemaltecas como la tatuana la llorona el sombrerón personalizados ahí como para que nosotros podamos dar a conocer al resto de Centroamérica y Latinoamérica parte de nuestra cultura es un lugar muy bonito es un lugar majestuoso con una fuente preciosa es una época donde no llueve en marzo y esperamos tener ahí un lugar agradable donde podamos convivir vamos a tener también una ambientación en el interior del lugar con estampas folclóricas estas estampas folclóricas son personas que están con trajes típicos y haciendo estampas específicas por ejemplo la tejedora la vendedora en el mercado y el objetivo es que ellos están rotando en diferentes áreas del salón y uno se puede acercar a ellos y tomarse una fotografía con la estampa es algo muy muy bonito que nos los está proporcionando el Inguat al igual que la marimba del Inguat que va a amenizar el evento y el saxofonista guatemalteco Arturo Shikai el día sábado el día sábado 9 de marzo vamos a dar inicio a las conferencias a las 8.30 y terminamos al mediodía para luego reiniciar las conferencias y terminar la actividad a las 4 de la tarde con el objeto de que nos podamos trasladar a nuestros hoteles o al hotel y prepararnos para una fiesta de clausura un cóctel de clausura o de cierre que vamos a tener ahí mismo como en el hotel para poder convivir todos y poder pasar una noche de fiesta contentos y bailar y platicar y tomarnos unos traguitos por supuesto y poder estar conviviendo todos juntos estos son más o menos los costos tenemos 60 habitaciones reservadas en el hotel Casa Santo Domingo pero esperemos que se llenen de diferentes categorías pero tenemos otros hoteles cerca de la región del hotel cerca del centro de convenciones con otros costos más baratos después les vamos a poder dar información al respecto para los que estén interesados en hospedarse en el hotel adicionalmente para las personas que vienen del extranjero tenemos paquetes de tours turísticos de la antigua Panajachel e incluso Tical con el objeto de que puedan también visitar parte de nuestro país y conocer parte de nuestra cultura queremos que sea tan majestuoso el evento donde podamos presentar nuestra cultura pero sobre todo también presentar a la comunidad centroamericana que es la radiología como hacemos la radiología aquí en Guatemala los que hemos podido estar afuera en el extranjero sabemos que no estamos mal que hacemos muy buena medicina y creo que es el momento y la oportunidad con la colaboración de todos ustedes que podamos dar a conocer a la comunidad centroamericana lo que nosotros estamos haciendo así que desde ya reserven su fecha para el 7, 8 y 9 de marzo en Antigua Guatemala los espera para que podamos convivir todos juntos como radiólogos en armonía como dice el doctor Cabrera muchas gracias bueno voy a presentar de una vez a la conferencista invitada que es la doctora Luisa María Galvez que nos va a dar la conferencia avances en imágenes mamarias preparadas para el día de hoy buenas noches es un gusto para mí estar aquí con ustedes es realmente un gran honor y una responsabilidad estar ante todos estos especialistas me corrigen por favor cuando me equivoque esta noche vamos a empezar a hablar acerca de avances en imágenes mamarias vamos a empezar recordando algunos datos que todos conocemos el cáncer de mama es el segundo cáncer en importancia en Latinoamérica y su incidencia ha aumentado en los últimos 40 años y lo más preocupante es que pacientes jóvenes han empezado a presentar el cáncer también la supervivencia de nuestras pacientes depende de un diagnóstico oportuno en aras de aprovechar esta plática y a sugerencia del doctor Cabrera les voy a proponer unas preguntas que los invito a leer y al final de la conferencia las vamos a responder todos juntos ¿en qué orden utilizaría usted los métodos de imagen mamaria? ¿qué indicaciones tiene la resonancia magnética mamaria? ¿qué método de imagen utilizaría usted para una paciente de 30 años con antecedente familiar de cáncer de mama con BRSA positivo? ¿qué método de imagen utilizaría usted para una paciente de 30 años sin antecedentes familiares de cáncer pero con masa palpable? ¿es la tomosíntesis un método de imagen adicional? volvemos vamos a leerlas ¿en qué orden utilizaría usted los métodos de imagen mamaria? ¿qué indicaciones tiene la resonancia magnética mamaria? ¿qué método de imagen utilizaría usted para una paciente de 30 años con antecedente familiar de cáncer de mama con BRSA positivo? ¿qué método de imagen utilizaría usted para una paciente de 30 años sin antecedentes familiares de cáncer con masa palpable? ¿es la tomosíntesis un método de imagen adicional? vamos a seguir con la plática y al final respondemos todas las preguntas para saber quiénes somos hay que saber que conocer a nuestros antepasados hay que saber de dónde venimos hay que decir antes de eso que la aparición de los primeros mamógrafos en el diagnóstico de las enfermedades de la mama aumentó la detección del cáncer y que a eso debemos que la tasa de supervivencia por diagnósticos de cáncer de mama haya mejorado y que se apoya siempre en el pilar fundamental el diagnóstico precoz a cargo del estándar de oro que es la mamografía hasta el día de hoy vamos a caminar todos juntos por el tiempo ahorita entonces a través del tiempo y desde que Röntgen descubrió los rayos X en 1895 han pasado muchas cosas no ha parado el ánimo por saber en qué otra cosa podemos utilizar los rayos X entonces en 1913 Albert Salomon hizo una serie de 3.000 mamografías en especímenes de mastectomías y descubrió que habían unos puntos negros a los que él sugería que eran masas tumorales masas cancerosas y luego se supo que eso eran las micro calcificaciones en 1933 Alberto Varaldi que era un brasileño radicado en Buenos Aires introdujo la rengenoma neumomastia o un aerograma lo que se conoció hasta los años 80 como neumooncología y Frederick Hicken en 1937 tuvo la idea de inyectar medio de contraste iodado en los conductos galactóforos que es lo que conocemos hasta el día de hoy como la galactografía esta es la foto de uno de los primeros mamógrafos note que no hay compresión que solo es el tubo de rayos X y la mesita que está aquí es únicamente para apoyar la mama no con ánimo de compresión solo para apoyarla en 1951 el doctor Raúl Leborn que era uruguayo y recalco en las nacionalidades porque hasta donde hemos visto ha habido participación latinoamericana muy fuerte en el área de la mama estableció la importancia de las microcalcificaciones en el diagnóstico de cáncer de mama le puso importancia al abarcar todo el volumen mamario porque como veían en el mamógrafo anterior era muy limitado el campo que se examinaba en la en la mama le puso importancia también a las cuatro proyecciones que había que hacer y que conocemos hasta hoy y la utilidad de la compresión el mamógrafo como lo conocemos el día de hoy fue introducido en 1967 y cuenta con dos avances tecnológicos importantes se cambió el ánodo de tubo de tungsteno a molibdeno con el ánimo de reducir la radiación y se añadió un dispositivo diseñado para comprimir e inmovilizar la mama la compresión mamaria como todos sabemos es necesario para reducir el volumen de la mama y poder obtener una mejor imagen ¿dónde estamos ahora? el ahora y el mañana se entrelazan así como en todo lo demás que estamos viviendo nosotros los aquí presentes la generación nueva y la no tan nueva a la que pertenezco yo nos tocó vivir muchos cambios y los cambios no han sido tan abruptos han sido suavecito así como se mete el agua las imágenes diagnósticas para detectar lesiones marias son muy diversas en aras de evitar la radiación y evitar la compresión que utiliza la mamografía como la conocemos hoy ha habido mucha investigación y hemos creado nuevos métodos de imagen la tecnología que nos ha tocado vivir ahora pues evoluciona rapidísimo evoluciona constantemente y no se queda atrás en el diagnóstico de mama así que hoy se dispone de imágenes anatómicas como es la mamografía e imágenes funcionales como las que vamos a ver más adelante la mamografía sigue siendo el estándar de oro todavía no podemos prescindir de ellas aunque nuestras pacientes se quejen de que duele la compresión aunque los hagan mil artículos que digan que la radiación produce cáncer sigue siendo un elemento de diagnóstico fundamental y en el en el torno del cual giran todas las campañas de de tamizaje de mama como las conocemos hoy también recordando que una de cada ocho mujeres que conocemos va a tener cáncer en el transcurso de su vida consiste en la colocación centrada de la mama sobre una placa aplicando una compresión para obtener radiografía de buena calidad es fundamental el buen posicionamiento o sea que tenemos que tener unas buenas tecnólogas que sepan hacerlo que estén capacitadas y que quieran hacerlo sobre todo y la compresión la radiación pues aquí no tengo que convencer a nadie porque todos sabemos todos somos radiólogos todos hemos recibido el curso de protección radiológica n veces así que sabemos que la radiación es 0.4 milisiever que es mucho menor que la radiación de fondo es el único método aprobado de tamizaje que ha demostrado disminuir la mortalidad hasta en un 30% su sensibilidad es entre el 70 y el 90% es una muy buena sensibilidad sin embargo en las mamás densas disminuye hasta en un 30% y las mamás densas son casi el 50% de nuestra población y más aún en las poblaciones americanas más que las poblaciones europeas la mamografía analógica da lugar a imágenes de una resolución espacial elevada pero con un rango dinámico estrecho entonces en 1999 la FDA aprobó el mamógrafo digital que adopta un sistema digital que mejora la visualización la adquisición y el archivo de imágenes se puede tiene otras aplicaciones que dentro de las cuales está la detección asistida por computadora o el CAD y la tomosíntesis ojo con esto la tomosíntesis es una mamografía mejorada es una ayuda un recurso que tiene la mamografía no es un método adicional y pues qué ventajas técnicas tiene la mamografía digital versus la analógica no requiere de archivo lo podemos mandar por internet podemos hacer interconsultas nosotros podemos mandarlo por correo electrónico no necesitamos químicos no necesitamos cuarto oscuro se pueden hacer muchos más pacientes o más rápido atender al paciente porque no necesitamos ir a revelar nuestro estudio así que nuestro trabajo se agiliza este es un ejemplo de una mamografía digital pues ya todos aquí creo que conocemos la mamografía digital la mayor parte usamos ya mamografía digital 2D y podemos ver la resolución que es mucho pero muy por encima de la analógica podemos ver los ligamentos de Cooper aparte de todo pues no estamos sujetos a un mal revelado a un químico que está ya pasado de tiempo a una procesadora que está muy caliente o que está muy fría simplemente nosotros necesitamos de una buena tecnóloga y podemos obtener las imágenes muy rápido otro método de imagen uno de mis favoritos el ultrasonido es un estudio complementario a la mamografía no puede sustituir a la mamografía no se usa para tamizaje es un método complementario y que debe de efectuarse guiado por la clínica y por la mamografía yo como les explico a mis pacientes es que la mamografía es el mapa para encontrar el tesoro escondido en el ultrasonido sin la mamografía es como darle palos a la piñata con los ojos cerrados puede que le des puede que no es ideal para distinguir entre lesiones quísticas y sólidas para ver lesiones quísticas o sólidas en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia es un método útil para las mujeres premenopáusicas con sintomatología mamaria ojo con esto también no duele no usa radiación eso sí necesita un transductor lineal especial la frecuencia no es la misma con la que hacemos un ultrasonido vascular es una frecuencia entre 12 y 16 megahertz e idealmente debemos de usar un transductor matricial necesitamos tener un equipo con doppler color si bien es cierto el doppler color no es determinante en el diagnóstico ni tampoco está descrito dentro del virrats si es una herramienta que nos ayuda para decantarnos por uno u otro diagnóstico unos ejemplos de ultrasonido pues ustedes aquí ya son expertos también en el tema este es un nódulo isoecogénico con márgenes circunscritos lobulados sin atenuación sónica sin aumento de la vascularidad de la colocación del doppler color versus un nódulo hipoecogénico de márgenes no circunscritos angulares con atenuación sónica con atenuación sónica sin aumento de la vascularidad de la colocación del doppler color esas son las maravillas que nos permite ver el ultrasonido distinguir la sonoelastografía esta es la ayuda de la ayuda de la ayuda es una ayuda del ultrasonido es otra aplicación del ultrasonido es como el doppler digamos es una técnica sonográfica que da información acerca de la dureza del tejido que estamos que estamos evaluando evalúa la elasticidad y el sistema es posible hay dos clases de elastografía la que es cualitativa y la que es cuantitativa la que es cuantitativa pues es la que es deseable porque entonces es menos operador dependiente porque no es la misma fuerza la que tengo yo que la que tiene el doctor ahí atrás que la que tiene el doctor Mena que la que tiene cada quien tiene una fuerza diferente para realizar su ultrasonido este es un ejemplo de el score de Tsukuba cada marca tiene un espectro de colores diferente en este caso el verde es el que nos dice que es un tejido más suave y el azul es el que nos dice que tiene un tejido más duro en el score uno tenemos un nódulo totalmente verde siendo esto un valor predictivo positivo para benignidad siempre en el score uno vemos un nódulo que tiene que es tricolor y que es un signo patognomónico de un quiste en el score 2 vemos un nódulo mixto y en el score 3 igualmente mixto estos dos son probablemente benignos siendo el score 4 y 5 totalmente azules altamente sospechosos de malignidad por la dureza que tiene el tejido vamos a abordar ahora entonces a la resonancia magnética la resonancia magnética tiene sus indicaciones muy específicas igualmente no sustituye la mamografía por tamizaje para tamizaje no nos sirve para salir de dudas de un Virrat 3 no nos sirve porque no sabemos que fue lo que vimos en el ultrasonido y a ver que se ve en la resonancia no nos sirve porque la señora tiene miedo de la mamografía y quiere hacerse una resonancia porque la resonancia no duele esas no son indicaciones de la resonancia es útil para detectar un cáncer no visible en imágenes convencionales eso sí una pesquisa de un carcinoma oculto ya usted le hizo una mamografía que no la sacaba de dudas hizo ultrasonido no encontraron ningún nódulo ni ninguna lesión sospechosa pero la paciente tiene ganglios aumentados de tamaño tiene un marcador tumoral elevado o tiene algún otro signo que nos está sugiriendo que tiene un carcinoma en algún lugar entonces para pesquisa de carcinoma oculto sí se utiliza la resonancia el único caso en donde se usa para tamizaje es en las pacientes de alto riesgo o sea en las pacientes que tienen antecedentes familiares con bracas positivos en las pacientes que tienen síndromes de lifraumeni en pacientes que ya han sido tratadas por ya han sido tratadas con radiación al pecho en ese tipo de pacientes sí es posible que la resonancia pueda ser de tamizaje es un buen método para y el mejor para monitorear la respuesta a una quimioterapia neoayuvante en ese caso sí no nos sirve en la mamografía y el ultrasonido puede que nos sirva pero en menor grado lo mejor para una para 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 un seguimiento de quimioterapia neoayuvante es la resonancia magnética nos puede cambiar el plan de tratamiento en un 15 a un 30% de los pacientes con cáncer la resonancia necesita llevar medio de contraste si es para buscar un cáncer necesitamos usar el gadolinio no podemos dejar de usar el gadolinio porque dejamos de ver muchas cosas el objetivo pues es descartar patología tumoral infiltrante y lo que evaluamos con el medio de contraste es la angiogénesis un poco más de indicaciones evaluar la extensión local de la enfermedad en el cáncer preparatorio ya tenemos un diagnóstico de cáncer pero tenemos sospecha de que haya multicentricidad o multifocalidad evaluar los implantes mamarios aquí sí la resonancia magnética es la reina la resonancia magnética es el mejor método diagnóstico para evaluar si un implante está roto o no evaluar la mamá operada e irradiada siempre y cuando sea 18 meses después de la cirugía o de la radiación en screening en screening de mujeres jóvenes de alto riesgo ya lo habíamos mencionado y un monitoreo de respuesta neoayuvante cuáles son las desventajas de la resonancia bueno para la paciente lo primero es la posición y el tiempo que tarda es una posición un poco incómoda y no hay algunas pacientes no aguantan esa posición durante tanto tiempo el alto costo la variabilidad en la realización de los estudios todavía hasta ahorita están ya estandarizándose los protocolos pero la escuela brasileña por ejemplo tenía unos protocolos muy diferentes a la escuela europea que tiene unos protocolos muy diferentes a la escuela norteamericana entonces diría yo que en este último en estos últimos tres años eso está cambiando su moderada especificidad que puede ser entre 37 a 97% no detecta efectivamente las microcalcificaciones es decir que si hay un realce no masa en la resonancia magnética tenemos que regresar de todos modos a ver la mamografía estos son ejemplos de resonancia magnética en donde vemos nódulos un nódulo un realce de tipo masa de márgenes no circunscritos especulados con realce interno heterogéneo de alto valor predictivo positivo para malignidad en este caso es la misma paciente estábamos investigando este nódulo y oh sorpresa apareció otro que fue de gran ayuda para el cirujano ahora es diferente un cáncer multicéntrico o un cáncer multifocal que un carcinoma único con la resonancia magnética podemos tener el MIP que es esta figurita de colores en donde podemos ver angiogénesis y que nos puede ayudar para guiarnos en donde hacer nuestras curvas dinámicas hacia donde vamos como ven y les decía al principio el hoy y el mañana están muy de la mano la tomosíntesis la tomosíntesis es relativamente nueva fue aprobada por la FDA en el 2011 apenas hace unos añitos es una herramienta diagnóstica que como ya mencionamos anteriormente es una mamografía mejorada no es un estudio un método de imagen diferente y como tal incluye la compresión de una mamografía convencional también usa radiación como una mamografía convencional y se obtiene alrededor de 15 imágenes eso depende del grosor de la mama porque la tomosíntesis hace un corte en cada milímetro de la mama así que entre una mama más gruesa pues serán más cortes los que obtengamos esta es la forma como se ve un equipo de tomosíntesis es el mamógrafo y el técnico tiene una estación de trabajo en donde tiene un monitor de menos pixelaje que usamos nosotros para el diagnóstico pero que le permite ver inmediatamente si su paciente está bien posicionada o no y si hay necesidad de hacer alguna proyección adicional esta es la foto de la única tomosíntesis que hay en Guatemala cortesía de Tecniscan de Guatemala como lo ven pues es un mamógrafo común y corriente se ve tiene sus paletas de plexiglas donde se hace la compresión la diferencia es que este tubo se bascula hacia derecha e izquierda y hace un corte en cada milímetro de la mama regresa al medio y hace un último disparo de rayos X para obtener tanto una imagen 2D como una tridimensional y se envían inmediatamente a una estación de trabajo como esta que está aquí en donde podemos nosotros pues revisarla todo lo que querramos podemos hacer ver por cortes podemos distinguir en qué corte está la lesión que nosotros estamos investigando estos son casos reales en donde se puede ver claramente el cáncer o pues el nódulo especulado a la derecha de la pantalla tenemos la mamografía 2D pues que podríamos haberla pasado por alto el nódulo podríamos haber dicho que no había nada ahí pero es evidente en el corte número 32 está el nódulo especulado otro ejemplo igual la mamografía 2D a la derecha aquí es un poquito más visible en la 2D en la imagen en tienda de campaña donde ya se ve un nódulito pero lo podemos confirmar perfectamente en la 3D con todo y sus especulaciones este es un video en donde podemos ver nosotros donde va apareciendo el cáncer si lo alcanzan a ver bueno otro de los métodos de imagen que es muy interesante es la mamografía con contraste que nace a partir de la mamografía digital se realiza una adquisición de imagen posterior a la inyección del medio de contraste se administra medio de contraste yodado y 2 minutos después de haber sido administrado el medio de contraste se pasa a la paciente al mamógrafo se obtiene una serie de proyecciones a las 2 entre 2 y 5 minutos después de haberse administrado el medio de contraste y se hacen unas máscaras para eso se necesita un software especial no sirve tampoco para tamizaje está limitada a evaluar lesiones sospechosas de malignidad vistas ya en la mamografía digital evalúa la extensión del cáncer y es similar a la resonancia magnética para evaluar la extensión del cáncer y un cáncer oculto la mamografía con contraste está equiparada a la resonancia en cuanto a lo que a las indicaciones que tiene se usa también en pacientes que no pueden entrar al resonador porque son claustrofóbicas porque tienen marcapasos porque tienen todas las contraindicaciones de poner a una paciente en el resonador esta es una una foto de una mamografía con contraste de radiographics nosotros pues en Guatemala no tenemos todavía mamografía con contraste y en donde se ve la captación de medio de contraste en el nódulo que pues previamente había sido visto en la mamografía la IMM o imagenología mamaria molecular es otra de las de los métodos de imagen que son muy interesantes mientras se hacían estudios cardíacos con tecnesios estamibi se dieron cuenta de que había captación en los pechos de las señoras en lesiones malignas entonces empezó a hacer específicamente para mamá al principio se hacía en las gamma cámaras que hacían para cuerpo completo entonces pues como la tecnología sigue avanzando se creó un detector un aditamento en donde habían dos detectores uno caudal y uno craneal como semejando a un mamógrafo con dos detectores como le dijo y entonces se creó pues específicamente para la mama las indicaciones de la imaginología mamaria molecular son pues las mismas que para la resonancia magnética o que para la mamografía con contraste lo que pasa con la mamografía molecular es que todavía no ve lesiones menores de un centímetro aquí un estudio del año 2010 en donde ya comparan el PEM con la resonancia magnética estas son imágenes de IMM en donde después de cierto tiempo de haber administrado el radiotrazador pues se observa el nódulo la ventaja de la IMM es que no no está limitada por la densidad mamaria el radiotrazador brilla aún tanto en mamas densas como en mamas grasas esa es una de sus fortalezas y siguiendo con el ultrasonido y lo que viene del ultrasonido es el ABUS o ultrasonido de mama automatizado este es un artículo de ahorita del mes de mayo de la radiographics en donde explican algunos pitfalls que hay al realizar el ultrasonido automatizado todavía se está tratando de que no sea tan operador dependiente pero igualmente hay que hacer cuatro tomas de cada mama lo tiene que hacer un técnico y es tan rápido como en cinco minutos ustedes pueden obtener unas imágenes sin embargo la interpretación pues nos sigue tomando el mismo tiempo que estando al lado del paciente pero pues la primera vez que vimos un ABUS fue en la RCNA del 2015 me parece esa vez estuvimos en la RCNA y tenía un ABUS nuevito de paquete estaba recién salidito y creo que todavía teníamos muchas dudas acerca del ABUS sin embargo pues en este artículo demuestran unas imágenes muy bonitas que les voy a enseñar más adelante estas imágenes son de un ABUS son obtenidas pues por un por un transductor que tiene un brazo fijo no tiene que estar el radiólogo a la orilla de la cama del paciente las desventajas es que los cánceres invasivos pequeños que es los que estamos tratando de encontrar ahora verdad no estamos tratando de encontrar los de uno y dos centímetros sino los realmente pequeñitos cuando hace la diferencia para el tratamiento de la paciente esos todavía pueden parecer quistes en el ABUS hay que hacer muchos hay que entender las trampas que tiene el labos para no caer en ellas y sobre todo y a la par de la tecnología que camina tan rápido en los últimos 30 años la imaginología mamaria ha experimentado grandes cambios técnicos y operativos pero también cambios en la interpretación desde desde las épocas de la clasificación de wolf hasta nuestros días a pesar de que la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados creo yo que todavía nosotros los radiólogos tenemos una gran responsabilidad en el diagnóstico de nuestras pacientes tenemos que tener las competencias necesarias estudiar mucho tener todas las habilidades para poder llevarle a nuestras pacientes un buen diagnóstico y entonces aparece el Virrat el Virrat aparece en 1992 ya saben todos ustedes también que era con la intención de que todos nos entendamos entre nosotros los radiólogos y con los médicos tratantes y ahora también con los pacientes para el año 2007 ya había una nueva edición y estaba dividido en la sección de mamografía la sección de ultrasonido y la primera edición de resonancia magnética en el 2013 llega la quinta edición de Virrat que es mucho más completo variaron algunas cosas eso es tema de otra conferencia de otras dos conferencias pero variaron algunas cosas creo que todo fue para mejor incluyen incluye entonces todos los métodos diagnósticos y también incluye la elastografía llegamos al final de la conferencia espero espero que de la